Hola a todos, mi nombre es Sofía Jimena. El día de hoy estoy aquí para hablarles sobre la cerámica, que fue un material que usaron los pucará en el antiguo Perú. Los objetos elaborados con este material fueron las vasijas decoradas con animales en alto relieve acompañados de figuras geométricas que usaron en los tolitos de pucará. Su proceso de transformación fue el siguiente. Extraen la arcilla de los cerros, luego la tamizaban con arena y piedra molida. Luego le echan agua y amasan la arcilla, le dan forma, lo pintan y lo meten al ordo, lo dejan de 10 a 15 minutos, luego ponen la cerámica en algún lugar. Al finalizar, lo sacan y decoran su casa o los ponen en los techos para sentir protección en las casas. Un dato curioso sobre los tolitos de pucará, es que tienen una asa arriba que representa la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Otro dato curioso es la leyenda de los tolitos de pucará. Cuenta la leyenda que en pucará hubo una prolongada sequía, no había agua y los pozos se estaban secando rápidamente. Cierto día, a un campesino indígena se le ocurrió hacer una ofrenda como sacrificio al dios Pachacamac. Decidió subir al peñón de pucará, llevando, consiguió un toro y hacer sus peticiones de lluvia. El toro, al poner resistencia, logró hincar con su cuerno una roca de la cual brotó agua, tanta agua que el pueblo pudo sobrevivir a la sequía. Y así aprendimos sobre los toritos de pucará. Los invitamos a seguir aprendiendo e investigando sobre la cultura. Gracias. ¡Hayaya Puno!